Y nos sacaremos una calabaza, un calabacito. No, otra vez, mis, ¿por qué no disfrutaremos? Y nos sacaremos una calabaza y nos sacaremos una calabaza y nos sacaremos una calabaza. Bien, le vamos a meter estas cosas por unos 30 minutitos. ¿30 minutos después? Y ahora le sacamos las semillas, por aquí 10 semillas. Y las metemos en el sobradillo para que se fermenten. Sí, con una otra media hora. Listo. Y ahora la metemos en el horno. Y esperaremos una hora más. Una hora más. Tenemos nuestro calabaza. Y la pondremos en nuestro platito de calabaza. ¡Ay! ¡Yay!